Tres pensamientos que te vas a encontrar en las personas cuando les hagas una presentación y sobre todo cuando estén planteándose desarrollar este negocio. Estos pensamientos tienes que lidiar con ellos, ¿verdad? Y tienes que tener paciencia porque se van a repetir constantemente. Son pensamientos limitantes y son pensamientos que al final justifican el por qué esas personas están negando el poder crecer financieramente y empresarialmente en su vida. Este tipo de pensamientos sobre todo se tienen porque la persona necesita, necesitamos en realidad justificar nuestra posición actual financiera. Entonces no nos gusta para nada hacernos responsables de nuestras finanzas, igual que de otros ámbitos de la vida. De los resultados que hoy tenemos no nos queremos hacer responsables. Por tanto, tengo que hacer responsable a otras causas, ¿verdad? Es importante que tú empatices que las personas no queremos hacernos responsables y por tanto siempre vamos a justificarlo. Acercando esto vas a entender que la mayoría de personas siempre se van a limitar porque tienen miedo de emprender un camino nuevo, porque tienen miedo de decir ¡Guau! Espérate porque si emprende este camino y de repente soy responsable de mis finanzas, a lo mejor no me gusta tanto porque si no logro el ingreso financiero, el ingreso económico que puedo lograr con esta oportunidad, ¡Ojo! Porque puede ser responsabilidad mía y eso no me gusta. Por tanto, voy a poner delante ciertas barreras, voy a poner arena de por medio para tratar de justificar el por qué no me irá bien incluso antes de empezar. Asumiendo esto, ahora te comparto, eso sí, los tres tipos de pensamiento que van a poner tierra de por medio, que tienes que aceptar y que tienes que decirles sobre todo, o tienes que preguntarles por qué piensas de esa manera o quién te ha dicho que va a ser así. El primer tipo de pensamiento es, oye, es difícil convencer a la gente. De hecho, esas personas ya están dando por hecho que tienen que convencer a las personas. Ya llegan con una creencia directamente, con una opinión adquirida, con un convencimiento acerca de cómo se desarrolla este negocio y cómo promocionamos este negocio. Y la verdad es que cuando a mí me dicen, oye, es que a mí me es difícil convencer a las personas, lo que le respondes directamente es, a ti, a mí y al vecino, a todos, nos es difícil convencer a cualquier otra persona. ¿Por qué es difícil convencer a alguien? Porque al final las personas ya tienen sus opiniones adquiridas, sus convencimientos, y nos seca la vida, nos seca la energía y nos seca el tiempo el convencer a otras personas. ¿Sabes cómo yo le digo? ¿Sabes cómo yo hago este negocio fácil en vez de difícil? Dejando a un lado el tener que convencer a gente. Como no me gusta igual que a ti convencer a la gente, como eso me es difícil, lo que hago es no centrarme en que tengo que convencer a nadie. De esta manera seguro que será más llevadero, ¿verdad? Es importante que la persona salga de la idea de que tiene que ir convenciendo a la gente. ¿Por qué? Porque de repente se ve como esa típica persona que persigue, pesada, que a nadie le gusta tener alrededor, que solo le habla para, pues eso, para cambiarle de opinión. Y a nadie nos gusta eso, tener ese tipo de persona. Por tanto, a nadie le gusta proyectarse como ese tipo de personas a las que no les gusta la gente. Es importante que tú le quites esa idea de la cabeza. De hecho, le dices, pero ¿por qué crees que tienes que convencer a alguien? En esta misma práctica contigo, es decir, en este momento, yo no te trato de convencer de nada. Si tú no quieres hacerlo, no lo hagas. Simplemente te trato de dar mi perspectiva porque yo sé cómo se hace el negocio. Yo sé cómo hago el negocio y yo no voy convenciendo a nadie. Ahora bien, dirás, ¿y cómo se hace entonces? Porque es la pregunta. Ellos necesitan saber qué hay detrás del negocio. O sea, ok, no se convence, pero entonces, ¿qué es lo que hacemos? Es muy sencillo, lo que hacemos es promocionar. ¿Qué significa esto? Yo no tengo que convencer a toda Valencia, a toda España, ni a todo el mundo de que se una a este club de vacaciones. Mi labor es promocionar y hacer que todo el mundo conozca a este club de vacaciones y las personas que estén abiertas, que yo les haga entender cómo funciona y cómo se pueden beneficiar con esta membresía o también desarrollando el negocio. Esa es mi labor, no convencerles de que tienen que hacerlo. De eso ya se convencerán ellos, entendiendo. Mi labor es hacer entender. El segundo punto es no tengo tiempo para. No tengo tiempo para llamar, no tengo tiempo para hacer el negocio, no tengo tiempo para, bueno, sí, en realidad para desarrollarlo. Y a mí me hace gracia esto porque yo lo que le pregunto es, ¿qué es lo que crees que tienes que hacer en el negocio? Porque ni siquiera te he explicado cómo hay que hacerlo. Esta es una pregunta muy importante. ¿Por qué? Porque empezamos a rebatir aspectos y lo que quiero que tú entiendas hoy a la hora de hacer estas preguntas es que la persona no está entendiendo lo mismo que tú. Entonces, cuando tú empiezas a intentar darle una perspectiva diferente con base en diferentes pensamientos que tenéis uno y otro, diferentes perspectivas, es como que no va a entender, no va a terminar de encajar. Lo que te digo es que antes de rebatir nada, antes de darle tu perspectiva, te pongas en su piel o digas, ¿qué estás entendiendo? Si yo no te he explicado nada. O sea, ¿por qué tú estás suponiendo cómo se hace el negocio si todavía no te he enseñado a hacer el negocio? Y de hecho, hay formaciones para que tú aprendas a hacer el negocio. ¿Por qué te estás suponiendo esto? Lo dices, por supuesto, de una manera respetuosa, pero de una manera asertiva. Porque una de las claves en las que yo me centro para desarrollar el negocio es enseñar a la gente a desarrollarlo. ¿Por qué tú ya das por hecho que sabes hacer el negocio? ¿Por qué tú estás diciendo durante el tiempo? Si nadie te ha dicho qué es lo que tienes que hacer. Si nadie te ha dicho cómo vamos a trabajar. Si nadie te ha dicho exactamente cuáles van a ser las acciones, que de hecho las hacemos básicas y te enseñamos para que tú puedas compaginarlo con cualquier negocio o trabajo tradicional que tengas. Ah, ok. ¿Me explico? Pero tenemos que estar con base en el mismo entendimiento. Si tú no te entiendes con la persona, si la persona está pensando otras cosas, si tiene otro tipo de opinión, si ya está cerrado a va a ser así, o sea, ya predeterminado algo que es falso, tienes que ir a esa idea y sacarle de esa falsedad de pensamiento. Porque es falso lo que está pensando. Y si tú no tienes que presentar, tú no tienes que resolver dudas, tú no tienes que estudiar todo para iniciar este negocio. ¿Quién te ha dicho eso? Tú no tienes que saber de todas las navieras, todos los cruceros, todos los recorridos, todos los hoteles, todo de turismo. No tienes que saber eso. Ah, ok. Pues porque dices que no vas a tener tiempo. No sabes sentarte con amigos. No sabes hablar con personas. No lo haces ya. No socializas, no te tomas cafés. Ok. Pues yo te voy a enseñar cómo, con tu pequeñita parte al día, de una o dos horas más, nuestra gran parte de trabajo, que tenemos las habilidades y el tiempo, ahí es donde nos vamos a asociar y vamos a hacer este negocio eficiente. Porque si no, por supuesto, no va a funcionar como tú crees que hay que hacerlo. Por eso tú piensas que no tienes tiempo, porque yo sé que el tiempo del trabajo, lo vas a dedicar a tu trabajo o no lo vas a dedicar al negocio. Entonces, nunca te voy a plantear un plan que te saque del trabajo, si no es extra y de acuerdo al tiempo que tú le puedes dedicar. Entonces, no es tú que te enfocas en a ver cómo me acopla el negocio, es a ver cómo, dependiendo del tiempo que tú le quieras dedicar y puedas dedicarle, acoplamos el negocio. Entonces, sí que vas a tener tiempo porque vamos a acoplarlo a tu tiempo. ¿Tiene sentido? Sí, perfecto. Y el tercer punto, el tercer tipo de pensamiento es no conozco personas. Normalmente, este tipo de pensamiento de no conozco personas, en algunas ocasiones puede llegar a ser verdad, pero también te digo que es extraño que una persona de 30, 40, 50, incluso 20 años no haya conocido a nadie en su vida. De hecho, tenemos grandes amistades o por lo menos conocidos de nuestra época escolar, institutos, universidades. Si no has estudiado tanto, pues probablemente en tus trabajos tempranos, en círculos sociales, como puede ser deportivos, de tus hobbies, familiares, amigos de tu familia, amigos de amigos de tu pueblo donde ibas de excursión, no sé, de los scouts, de tu peluquera, de la que te hace la manicura, de la persona que conocías por el barrio. Hay muchísimas personas. Yo les digo, mira, te aseguro algo. ¿Tienes redes sociales? Hay gente que te dirá que sí o que no, dependiendo. ¿Tienes Instagram? ¿Tienes Facebook? ¿Tienes móvil? Sí, pero es muy sencillo. Fíjate que vas a conocer más personas del número que vamos a ver ahora. ¿Por qué? Porque hay personas que no las tienes ni en redes sociales, ni en Instagram, ni en Facebook, ni por ejemplo tampoco en tu agenda del móvil y que conoces. Para eso vamos a utilizar un juego que está súper bien, que es el refrescador de memoria. Pero te aseguro que vamos a sacar una lista de cientos de personas solo utilizando tu agenda del móvil, tus redes sociales y le digo siempre, los amigos que tengas en Facebook y la gente que a ti te siga en Instagram. Digo, no a los que tú sigues, que puede que sigas a Shakira o a David Beckham, pero probablemente no tengas contacto con ellos. Pero a los que te siguen, sí. Hay una alta probabilidad que esas personas te conozcan por lo menos o puedas contactarles. Entonces vamos a utilizar tu agenda del móvil. ¿Cuánta gente tienes en la agenda? Pues muy pocas personas que tengan. Normalmente la gente no tiene menos de 100 contactos o de 300 contactos en su agenda del móvil. Las redes sociales son una potente fuente de contactos y van a tener seguro otras 100, 200, 500 personas entre las diferentes redes sociales como Facebook, Instagram. Y luego vamos a hacer un juego que es el refrescador de memoria. Yo siempre pongo como ejemplo en el refrescador de memoria, yo digo, mira, vamos a añadir a la lista de contactos y yo les pongo como ejemplo las amigas de mi madre. Digo, mira, a las amigas de mi madre de toda la vida sé quiénes son, pero ni las tengo en la agenda del móvil ni nos seguimos en las redes sociales. Pero el refrescador de memoria es un juego en el cual me hace pensar que, ah, mira, estas personas las conozco. Les voy a anotar, no sé sus nombres también. ¿Por qué? Porque puedo acceder de alguna manera y puedo contactar con ellas, aunque sea a través de terceras personas. Esto es importante. Te aseguro que así vamos a hacer una lista de cientos de personas y como te he dicho al principio, no hay que convencer a nadie. Pero vamos a exponerle, vamos a hacer la inauguración de tu negocio, vamos a levantar persiana. Hey, estamos aquí, tenemos un club de vacaciones y si te gusta viajar, tengo algo que creo que puede interesarte, que creo que puede ayudarte. Porque te gusta viajar, ¿verdad? Si te gustaría ahorrarte dinero, simplemente date la oportunidad de conocer cómo funciona. Tal vez sea para ti, tal vez no. Y ojo, opcionalmente podrás tener una empresa gratis, ya te explicaré, y generar ingresos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Fíjate, te debo decir, estos son los tres tipos de acercamientos en cuanto a ideas, de nuevo, que te he dicho, que va a tener la gente para poner tierra de por medio, sobre todo cuando les gusta, pero quieren justificar el no va a ser para mí. Si abordas estos problemas en la conversación, probablemente se acerques mucho más a ayudarles a conseguir su objetivo. Suscríbete a mi canal de YouTube y sígueme en las redes sociales. Chao.